Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Bybit y el Launchpad que va a salir dentro de poco. Bueno, entonces vamos a ver sobre Bybit. Para aquellos que aún no están registrados en Bybit, para poder participar en estos nuevos preventas de los tokens que salen en Bybit en Launchpad, es necesario pasar la verificación del nivel 1. Es muy sencillo. Para eso tienen que pasar esta verificación básica del nivel 1, verificar tu nacionalidad, tu nombre, tu número de identificación, completar la verificación facial y te van a dar el límite diario para que puedas retirar 50 BTC. Entonces, para participar en estas ventas de los nuevos tokens que salen en Bybit en apartado de Launchpad, tienes que estar verificado del nivel 1. Entonces, vamos a ver de qué se trata este nuevo proyecto que va a salir en Launchpad de Bybit. Para eso nos vamos aquí donde dice Trading Launchpad. Vamos a ver los proyectos que ya salieron. Son 11 proyectos que salieron en Launchpad de Bybit. Este es el nuevo proyecto Apex, un protocolo Apex y la suscripción en Bit y también la lotería en USDT. Entonces, esto es el nuevo formato de Launchpad en Bybit. Anteriormente era solo por suscripción en Bit, en el token Bit. Entonces, para eso tenías que tener es Bits. Cuanto más tokens Bits tengas, más monedas de estos proyectos que salen recibes. Entonces, ahora han agregado otro que es por lotería. Para esto tienes que tener mínimo 100 dólares en USDT. Si sales ganador, vas a recibir estos tokens. Entonces, pues aquí no hay mucho riesgo. Simplemente depositas USDT, vas a perder solo la transacción que hagas a través de la red de Tron, que es un dólar. O a través de la red de Binance Smart Chain. Si sales sorteado con USDT, puedes multiplicar por 5, por 10, por 20 tu capital. Entonces, si ustedes tienen todavía sus tokens Bits, si han participado en los anteriores proyectos que salieron en Launchpad, pues también pueden participar con esos Bits haciendo la suscripción. Entonces, no puedes participar en ambos a la vez. Tienes que participar solo en uno. Bien con suscripción o con lotería. Pues si tienes dos cuentas, pues fácil, puedes participar en una cuenta con tus Bits, en la otra cuenta con USDT. Vamos a ver más aquí al detalle. Esto es la página del proyecto. Un protocolo de derivado innovador para proporcionar a los usuarios de Web3 una experiencia suprema de trading de derivados. Entonces, aquí ya se puede abrir la aplicación. Aquí entras, puedes hacer el trading. También lo que es los NFTs y ya están en OpenSea. Podemos ver aquí 4,600 ítems, 381 dueños de estos NFTs. El precio más bajo 0.7 ETH. 62.1 ETH de volumen en trading. Y estos son los NFTs que están en la venta en OpenSea de este proyecto. Entonces, vamos a entrar aquí. Apex. La suscripción en Bits, suministro total. Para esta suscripción es de 8 millones de tokens de Apex. Es el precio por un Apex 0.05 USDT. Límite por usuario, asignación de tokens. El máximo que puedes recibir son 7,000 tokens de Apex. Pero para esto tienes que tener una buena cantidad de Bits para recibir esta cantidad de tokens. Ahora, lo que es para lotería. El suministro total para lotería son 2 millones de tokens de Apex. Precio, el mismo 0.05 USDT. Asignación por ganador, por cada persona que gana, le van a dar 400 Apex. Estos 400 Apex multiplicado por 0.05 equivalen a 20 dólares. Entonces, esos 20 dólares mínimo se pueden convertir a 100 dólares. Si este proyecto sale un por 5, si hace un por 10, serían 200 dólares. Si hace un por 20, serían 400 dólares que se puede convertir esa inversión de 20 dólares. Sí, entonces eso en la lotería. Aquí en suscripción ya depende de la cantidad de Bits que tengas para recibir estos tokens. La fórmula es muy sencillo. La cantidad de Bits que tú tengas dividido entre el total de Bits que se van a suscribir multiplicado por esta cantidad de tokens. Entonces, ahí te va a salir la cantidad de tokens que vas a recibir. Sí, eso es la fórmula para poder saber cuántos tokens de Apex vas a recibir por la cantidad de Bits que tú tengas. Bueno, vamos a ver aquí el mínimo para poder participar en la suscripción con Bits. Son 50 tokens de Bits y en lotería de USDT mínimo 100 dólares. Bueno, el cronograma, periodo de instantáneas, el saldo promedio diario de la billetera de tokens comprometidos de Bits o USDT durante el periodo de instantáneas. Debe ser igual o superior al monto mínimo. Entonces, tiene que ser igual o superior a 50 bits, igual o superior a 100 USDT. Entonces, aquí nos dice cuándo empieza el periodo de instantáneas. El 22 de abril 00 UTC hasta 26 de abril 23 59 UTC. Entonces, durante estos cuatro días van a ser las instantáneas diarias de los saldos de tus Bits o USDT que tengas en tu cuenta de Bybit. Puedes tener en tu cuenta de Spot o en la cuenta de Launchpool o también en lo que es ahorros flexibles. Puedes tenerlo, pero luego cuando ya se haga la suscripción, tienes que retirar esos Bits o USDT. Si lo tienes haciendo el Staking, tienes que retirarlo a tu cuenta de Spot para la suscripción. Periodo de suscripción. El requisito principal para poder participar en estos eventos de Launchpad es necesario estar verificado de nivel 1. Pasar la verificación del nivel 1. Y también los usuarios de los países restringidos no pueden participar. La suscripción empezará el 27 de abril a las 3 y 30 UTC. Terminará a las 10 y 59 UTC del día 27. Periodo de distribución. Para los usuarios que participan en el evento de suscripción de tokens, su asignación final de APEX será igual a la cantidad de tokens que ha comprometido, dividido entre la cantidad total de tokens comprometidos por todos los participantes, multiplicado por la cantidad total de APEX asignado al Launchpad. Para los usuarios que participan en el sorteo de lotería con USDT, los ganadores recibirán cada uno 400 APEX. La cantidad restante de tokens comprometido, si corresponde, se acreditará nuevamente a su cuenta de Spot. Los participantes que no ganen, recuperarán el monto total de token comprometido. ¿Cuándo va a ser la distribución de los tokens? El 27 de abril a las 11.00 UTC durante una hora. La lotería admitida en USDT, suministro total son de 2 millones de APEX y cada ganador va a recibir 400 APEX. Entonces serían, dividimos estos 2 millones entre 400, entonces tendremos aquí 5.000 ganadores. Sí, entonces solo 5.000 personas van a poder ganar estos 2 millones de APEX. Bueno amigos, entonces eso es todo sobre este proyecto de APEX en Bybit Launchpad. Si ustedes quieren participar con USDT, se vienen aquí en activos, cuenta de Spot y pueden depositar. Vamos a buscar aquí USDT para poder hacer el depósito. Aquí entramos en depositar y tiene aquí las redes. En BSC, B20, que te van a cobrar muy baratísimo. O en lo que es Tron, TRC20. TRC20 también te cobran 1 dólar si envías de Binance, si envías de cualquier otro exchange. Por ejemplo, si envías desde Gate.io USDT, no te cobra nada. Es gratis. Desde Gate.io puedes enviar USDT gratuitamente por la red de Tron. Entonces ustedes entran aquí por la red de Tron, envían desde Gate.io completamente gratis. Si quieren participar con el mínimo que son 100 dólares, pues envían 105 dólares para que puedan participar en esta venta de este token de APEX en Bybit. Bueno amigos, entonces eso es todo. Si este video les ha gustado, como siempre, no se olviden de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao. Chao.